Este es el canal. Ya, eso es el canal. Ya, eso tiene que ser muy corto. Como este. Como este. Este. Todo el mundo puede hacer. Pero, ¿dónde hay que hacer? Si, va a ir a casa. Si, va a ir a casa. O, no empiece a la pared. Pero no empiece a la pared. O, no empiece a la pared. Solo empiece a la pared. Bueno, la pared se puede practicar en casa. Pero tener cuidado y no romper una pared. O algo así. No empiece a la pared. No te trajes, no te trajes, no te trajes, no te trajes. No te trajes un puño así, que al golpear así te puedes dañar con los dedos, por eso él los deja un poco adiertos. Él no llega a cerrar el puño completamente, sino lo deja así y golpea con los dedos. ¿Puedes hacerlo porque no quieres romperlo? No, en realidad yo intento con los dedos. Dice que tampoco es que sean los dedos los que guían, sino estos dos dedos. Al girarlo, o sea, como al agarrar así, se agarra. Ahora, 18. No pensamos en el brazo, sino más de dirigir los rodillos hacia el delante. Dice que le observemos más detalladamente el movimiento. Es como si lleva los dedos hacia atrás, como si estuviera andando hacia los dedos, agarra. A ver, son DCs.